¿Entrega a sus trabajadores los mejores EPP, pero no los usan o solo lo hacen cuando son supervisados? ¿Capacita al personal, pero siguen cometiendo actos inseguros? ¿Ha invertido mucho tiempo, esfuerzo y recursos, pero los accidentes siguen aumentando? ¿Entonces es hora de cambiar la estrategia? Es hora de hacer ludoprevención. Los empleados, en el trabajo, no se saben las 5 reglas de oro de la seguridad. En la calle y en la casa, saben al menos 10 reglas del fútbol. En el trabajo, se aburren en una hora de capacitación de seguridad. En la calle y en la casa, pueden durar horas viendo una película sin perderse una escena. No quieren usar los EPP en el trabajo. En sus casas, usan pantalones de pitillo y zapatos de plataforma. La clave está en el factor diversión. Herramientas divertidas para prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales. Juegos, cómic, teatro, música. Juegos. Diseñamos juegos de mesa, concursos y videojuegos que fomentan el autocuidado. Cómico. Creamos procedimientos, instructivos y manuales de seguridad con dibujos y relatos didácticos. Música. Componemos audios y videos que fijan mensajes de seguridad. Teatro. Escenificamos situaciones que divierten y generan conciencia de los peligros laborales. Contacto arroba ludoprevencion.com www.ludoprevencion.com www.ludoprevencion.com www.teatro.es-ρέpte.com www.ludoprevencion.com Música. Componemos